El servicio de tumbar árboles, honestamente, es un trabajo que necesita mucha dedicación, mucha dedicación. Yo voy a tratar de compartir a través de los videos lo más que yo pueda, el contenido que yo al mismo tiempo alcance a captar. No voy a alcanzar a captar todo, como ustedes comprenderán, porque pues también estoy trabajando al mismo tiempo. En este tipo de trabajo, honestamente, hay tantas cosas que hacemos. No alcanzo, honestamente, a mostrarles todo. Entonces, como ciertas partes, como esta es trabajo, estar acarreando estas ramas, estar limpiando. No solamente es llegar y tumbar el árbol, pum, 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 y vamos. No, hay un chingo de ramas que recoger. Y uno lo tiene que hacer, uno tiene que estar pilas en el trabajo, fijarte que no te caiga una rama encima. Porque el clameador sube y va, tumbe y tumbe y tumbe rama. Y uno abajo, viendo que no le va a caer una rama encima y al mismo tiempo recogiendo. Y estando afuera, honestamente, llega más gente, te llegan más clientes a hacerte preguntas. ¿Cómo fue la primera vez que yo he visto? Es como una obra de arte. Sí. Yo estaba viendo esto cuando estaba en la casa de mi. Y pensaba, oh, mi Dios. ¿Cómo se va? 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 ¿Cómo se va?